Aquí déjalo usted, váyanlo. No, Vector. Aquí que lo dejen, va. Aquí déjalo. Aquí déjalo, hermano. Sí, aquí déjalo. Viejo, no llores, me van a poner lloroso los ojos. Vos viejos, tenemos que ser ejemplos para estos bichos porque no están llorando. Y nos vamos a andar chillando ya. Los hombres lloramos, hermano. No, porque ya sé que voy a regresar. Cuando te dé permiso la gringa. Exacto. Vamos a regresar. Ay, mi camastrón. Si le da permiso, déjame un beso. Pues sí, Héctor, Héctor. ¿Por qué llora? Me extraña, me va a extrañar. A ver, cuéntenos sus gratitudes. Ahí vamos. Señoras y señores, su atención, por favor. Se suspende la comida. Se arruinó la comida. Se arruinó la comida. ¿Y la comida? Señoras y señores, por favor, su atención. Hola. Aquí el vegestorio... Allá está bien, ahí está bien. Allá está bien, ahí está bien. Allá está bien, ahí está bien. Jenny, para allá. Ah, aquí el vegestorio dijo. El vegestorio tiene algo que decirles y informarles. Sí. Lleguen al vegestorio. Lleguen al lado y te habla. Ah, sí es que este viejo es. Quiere acabar ella. Ajá, yo quiero hablar. Ajá, ¿qué pasó, Jenny? Entonces, esta comida que yo mandé a hacer es porque mi hija estuvo cumpliendo años. Pero ahora se lo estoy celebrando otra vez. Porque toda la plaga no pudo estar con ella. Pero ahora sí puede estar con ella. Doble celebración. Doble celebración. ¡Uuuuuh! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sapo Verde! Y la plaga le canta así. Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así. ¡Despiértame, yo despierta! Mira que ya amaneció. Ya los pagaríos cantan, la luna ya se metió. ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio. ¡Cantan! ¡Cantan! Oigan, levantate de mañana. ¡Mira que ya amaneció! ¡Cantan! ¡Cantan! Y como ella, bueno, toda la familia que tenemos no pudo ir con nosotros, verdad, entonces ella se sintió mal pues y me dijo de que por ser un día especial para ella casi la familia, o sea, no tuvo tiempo para ir con ella. Entonces yo le dije que no se preocupara, que las que estuvieran pues ir a ir. Entonces ella me dijo que tampoco los de la plaga habían ido, este, algunos, y pues como tenían cosas que hacer, verdad, yo lo comprendo. Entonces ella... Yo no estaba, me dice, aparte que no invitaron. Es que mira, ¿sabes cómo te hubiéramos llegado allá? Que nos hubieras pagado transporte. Entonces ella ni por cerca sabía de que ahora le iba a hacer doble celebración. Y los invité a algo sencillo, va, este, frijoles frescos con verduras, huesos, frijoles duros, aguacate, crema, queso, este... Así como la inauguración de tu casa, más o menos. Ajá. Ajá, sí. Ajá. De la mejora... ¡Chulada! Ya ven, saben lo que dar. Y el cortito de cebolla que le hayan hecho. Uy, 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 ya me... Y pues es como le digo a la Melissa que siempre voy a estar para ella. Y le pido a Dios porque siempre, o sea, que me dé fuerzas, salud para seguir adelante y pues seguir trabajando para poderle dar lo que ella se merece, ¿verdad? Y decirle que la quiero mucho y que siempre se proponga lo que ella quiere hacer y que sus sueños no se los opaquen a nadie ni ella misma. Y pues decirle que te amo. También a... ¡Ay, no está mal! ¡Ay, no está mal! ¡Ay, no está mal de negro! ¡Ay, no, no, ni le amo! ¡Ay, ni tampoco! ¡La otra ni por cerca! Y que no venga a la Mayeli, sea como sea el modo de ella, siempre la... Siempre voy a estar... De las dos, y siempre voy a estar para ella, porque también la Melissa no tiene un modo bonito, ¿verdad? No, no, nada, nada, nada. Siempre voy a estar para las dos y darle lo que yo pueda. Y le doy las gracias a Dios por permitirle llegar a sus 13 años y espero en Dios verla ya grandísima, ya vieja yo. Y ella vieja también. ¡Más! ¡Más grande que yo! ¡Alabran! ¡Ahora no lloran! ¿Qué está pasando? ¡Que llores! Tienen que llorar. Porque hay muchas lágrimas derramadas estos días para acá. Pero uno puede celebrar mañana también. ¡Ajá! Pues si, no todo el mes de cumpleaños de ella ¿Cuántos años está cumpleaños de ella? Trece Trece Ya está grande No me digas que tengo que dar enana también ¿Y qué trae usted con los enanos? La altura de Anayel Y yo pensé que iba a ser una gran bar de cuesta ¿Por qué se está? Enana también, es que salió Vos estás como la Jocelyn Mudo, camarada, no hablan Oígalo pues Pues si, trece años ya Trece años No, no, fíjese que Fíjese que tal vez puede dar una estiradita Pero como de unos tres centímetros lo más Como la altura de Anayel De espalda, de espalda Ajá, lo más la altura de Anayel Sí, porque Imagínate Pero yo soy grande, camarón Por ejemplo, la Estelita La Estelita a los trece años Ella tenía la altura que va a tener Está dicha también Pero yo por mi maldad ya no crezco Poquita maldad ha hecho, niña O sea que yo Fue la trece velita de trece años Oh my God ¿Qué pide el deseo primero? Pero es que la velita dura bastante O sea que ese día pasó Y yo sí quería el cumpleaños O sea lo quería celebrar con todos ustedes Ah, ¿por qué no nos dijo? Sí, por eso No nos había dicho No nos había dicho Porque el lunes obviamente la playa O sea que el lunes ha tragado Pero funcionó O sea le funcionó Porque ayer fue disfrutar La playa La melisa Anduvo ya todo el día Bien negra Bueno siempre Siempre así va Pero no importa Ayer fue una celebración Ahora es otra celebración Así que como están las velitas Eso nos obliga a cantarle Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Cuca Happy birthday to you Ya queremos pastel Ya queremos pastel Cuca Ya que sea un pedacito Pero queremos pastel Cuca Cuca Ya queremos Cuca Ya queremos Cuca Ya queremos Cuca Ya queremos Aunque sea un pedacito Pero queremos Cuca Papa 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 Ah no La cucaracha La cucaracha Ya no quiere caminar Porque le falta Porque le falta Una patata para caminar Vaya melisa Espera de su deseo Seguro Sí Pero que sea Ya no es revertible Miren para atrás Miren para atrás Miren para atrás Miren para atrás Hola amiga Una prima Nano Nano Vaya vida donde sea melisa Deseo no Deseo no Deseo que Deseo que Esceremo Deseo que Deseo que Deseo hijos Bliya Deseo que mi hermana Quede para toda la vida Deseo de mi hermano Felicidades Melisa En 13 años Disfrute bueno hoy si bien en la adolescencia ahora ahora ya pasó la niñez hasta los 12 hasta los 12 la niñez 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 para jugar con muñeca ahora ya va a pensar en novio ojalá que no ojalá que no porque bien centrada bien madura vaya ya veo que no ando buscando novio ni piensa que no hay aquí va su consejo mire la nayeli a los 13 años se perdió a los 13 se perdió porque le dieron un teléfono y porque empezó a hablar con novio con novio a los 14 esa mujer ya andaba perdida y usted sabe si albañil la perdió demasiado exactamente pero el problema es que cuando están enamoradas a veces cometen errores que no son capaces de asimilarlo en el momento va diablo claro baja entonces melisa no piense en novio no piense todavía y nada de eso disfrute su juventud disfrute lo poquito que le queda la niñez y vaya allá al doración y cómprase un par de muñecas y juega con ella mamá así que no deje que el teléfono la pierda todavía ni los novios oiga la que habla la voz de la experiencia escucha la bien escucha la muy pequeña para pensar en este y por eso mismo yo le aconsejo a ella pero como según la jenny porque pregúnteme a los muchachos y quieren caminar a comer porfa yo creo que hay bastante va para que el bandas de la jenny pero no creo que hay en el plato de comida a los muchachos que no estaba trabajando son como cinco que vienen pues se realiza pregúntale nomás que quieren el plato de sopa pues si vaya entonces melisa no se vaya no se vaya a perder concéntrese aprovecha estudiando verdad que está estudiando aproveche que está en la escuela aproveche que tienen la oportunidad de que muchos tal vez desean de poder estudiar y a usted prácticamente gracias a que su mamá trabaja no le falta nada tiene todo bueno gracias a dios ella ahorita está estudiando y espero que siga va